Hola amigo, hoy recitaremos un poderoso salmo que la gente de Dios recitaba en momentos de inseguridad. Ora este salmo para recibir seguridad de la presencia de tu Padre Celestial. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi buen Padre Celestial, mi confianza, está en ti. Yo he clamado y ahora Padre favorece mi petición. Cuando estaba en angustia, en medio de mi angustia, tú ensanchaste. Tú abriste nuevas oportunidades. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. Padre, en humildad te pido que si hay algo en mi vida que no te agrada, ayúdame a sacarlo para que tú me puedas bendecir. Ahora Padre, yo meditaré en mi corazón. Callaré y esperaré ver tu salvación en mi vida. Tú eres quien trae calma, paz y alegría a mi corazón. Cúbreme con tu Espíritu Santo y como dice tu poderoso salmo, en paz me acostaré. En paz me acostaré confiado y así mismo dormiré en tus brazos porque tú sólo tú, mi buen Jehová, mi buen Pastor, me haces vivir confiado. Mi fe no está en este mundo. Mi fe está en ti. Mi fe no está basado en mis circunstancias. Mi fe está en mi roca, mi Dios, inmovible. Gracias mi Padre, porque tengo la confianza que si pido, tú das. Y tengo la confianza que tú has escuchado, mi clamor, mi angustia. Bendíceme ahora. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén y Amén. 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 Amén.